Y de nuevo con ustedes, Baider Gaibao, el congo sabanero, vamos a parrandear sabroso Oye mi amor me estás haciendo tanta falta, que te detienes, porque no vienes Sin ti a mi lado siento una corazonada, y me parece que no me quieres Si estás por mí, acuérdate con corazón, te estás muriendo en el vacío de la soledad Que no te olvida por más que tengas razón, de aborrecerte, pero no lo hace porque te sabe amar Te quiero tanto y me da una corazonada, presintiendo que ya no vas a volver Impulsores, Anita Zambrano, David Ortega y su gerente, el Popular Parque en el Batar Fabio González, en Popales y en Buenos Aires, Lina Martínez Para la pareja del momento, Deimer, Berlis y su hija Clara, engaño pescándose Tu amor parece que me está volviendo loco, y ya mi pecho se desespera Parece que de mí tú te acuerdas muy poco, y yo sufriendo, mi larga espera Me notifica porque creerás que estoy, aquí tranquilo, y yo sufriendo, solo sin ti Yo no sabía que esto sería para mí, fuera un martirio, si había sabido, no te dejo partir Te quiero tanto y me da una corazonada, presintiendo que ya no vas a volver Rubén, Lina y Roberto Martínez, en el Perú, Colombia ¡Suscríbete al canal!